El Dr. Juan Navarro Con esta causa y con el alegato del fiscal, ¿no? O sea, yo creo que contraviene todos aquellos principios que alguna vez hemos estudiado en la facultad, al decir, tengo toneladas de pruebas, una cosa insólita, es de sentido común, otra cosa insólita, citar otras causas que no están dentro del expediente, sabiendo a todas luces de que eso amerita una nueva acusación, un nuevo juicio, que se forme una causa, como piden los fiscales, ¿no? ¿En cuántos juicios hemos estado? Y te dicen, bueno, atento a lo manifestado por el testigo, solicitado a la fiscalía, va a tomar nota de lo mismo, va a, por secretaría, va a instar la apertura de otra causa, o sea, cosas insólitas, discursos políticos en un alegato, yo la verdad es que nunca era cosa igual, no sé vos. No, realmente estamos todos azorados, no se puede creer, aparte con una demostración de un coaching ahí atrás que parece que viene complicado el tema. No, pero aparte me gusta esto de primero dar vuelta a la tortilla y decir que hay que probar la inocencia. Pero aparte, yo te digo, tengo un amigo, digamos, que también es conocido tuyo, Pato Pagani, que lo conocerás, fiscal de Morón, lo cuento como anécdota porque no implica ninguna causa, nada, por decirlo. Entonces un día empezaba el alineamiento de la acusación y le digo, señor presidente, le pido la palabra, le diga a la fiscal que no lea, que pidió que me diga a ver qué es lo que tiene para acusar. Porque es más, le digo, los fiscales tienen por costumbre, le digo, leer la elevación a juicio y la den como para ya instalar algo, pero si tiene algo que decirme, que me lo diga con cuatro o cinco cosas, de qué es lo que me está acusando, que no se ponga a leerme requerimiento. Bueno, es un amigo, se reía y dice, sí, bueno, tiene razón, doctor, pero de uso sin costumbre. No, 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 le digo, de uso sin costumbre, que está mal, mal arraigada, le digo, porque decime de qué me estás acusando. O sea, concreto. Entonces se pasó, se pasó un piscar leyendo y con apuntes, era una cosa tediosa. Ya verdad que nunca vi tamaño abasallamiento al derecho de defensa. O sea, bueno, ya vimos, o sea, es insólito las cosas que hemos visto en ese juicio, las cosas que hemos visto en la legalidad, el juez haciendo, el fiscal haciendo discurso de barricada. Aparte, cosas que son totalmente insólitas, porque yo he ido a jugar a la pelota con fiscales, sí, he ido a jugar a la pelota Mar del Plata con jueces, sí. Pero, perdón, en el marco de un campeonato organizado por el colegio de abogados, la asociación de magistrados, las olimpiadas, de cosas. Pero nunca fui a la casa de, o sea, a una quinta de un funcionario. O sea, no podía ser, o sea, decir, o sea, no es lo mismo ir a jugar a un campeonato. Juego que ir a la casa de Macri, a jugar un partido en la casa de Macri, que todo decía, ahí va el campeonato de Macri. Yo no puedo creer esto. Bueno, las cosas que hemos padecido nosotros, digo, la facultad, la teoría y el uso, o sea, otra payasada del fiscal. Cuando se habla de los derechos, porque vamos a invocar los derechos humanos y los tratados internacionales, pero los tratados internacionales de derechos humanos fueron los primeros que han violado ustedes. Esa cosa insólita. O sea, invocar las mismas normas que violan. Yo no puedo creer. ¿Y el principio de congruencia y el deber de objetividad quedaron perdidos para la historia? No, pero aparte, ya te digo, o sea, una serie de incoherencias, un poco, qué sé yo, hay cosas que pasan, que son insólitas, mira. O sea, tenemos dos jueces de la Corte que hicieron tres por la ventana. Nosotros que hacemos derecho penal, hemos estudiado el fruto del agua envenenado. No pueden permanecer un minuto más esos dos en la Corte. Porque, o sea, cuando fueron llamados a respetar la Constitución en el origen, en el génesis del acto que los iban a nombrar, es que hicieron tres por la ventana. O sea, ya no pueden defender la Constitución ni pueden hablar de un decreto. ¿Qué pasaría en un caso igual? O sea, si no tuvieran que fallar en otra situación. O sea, eso es insólito. Ah, pero pasan cosas. Mirá, yo el otro día cuando fue a ese programa de televisión, que también me lo agarré con Fai y con Nazareno, que me lo ponen a Fai como... Pero pará, el primer corrupto, la primera persona que cayó en los incumplimientos de deben funcionar en el público, fue Fai. Que le llevaban los estudiantes firmados en la casa. O sea, yo el otro día en una charla que tuve con Zaffaroni, le digo, por lo menos vos tuviste la dignidad. Te podrán criticar cualquier cosa. Pero tú viste la dignidad en los 75 años retirarte. Porque vos no estás en condiciones. Eh, me estás tratando viejo. No es que te estoy tratando viejo, pero vos no tenés la misma capacidad para leer 500 expedientes por día. Entonces es idóxico. Es así, es así. Es una inmoralidad, ¿viste? Bueno, podés jugar a la pelota hasta los 50, 60 años. Y no podés leer 50 expedientes, 60 expedientes, estar despierto para todo. Porque es la naturaleza humana, tu capacidad física, mental, intelectual, tu cansancio de haber ejercido un montón de años en las cátedras. No estás en condiciones. Estuvo como hasta los 90 años en la corte. Yo no puedo creer. Pero ¿para qué? Pero ¿para cómo te lo decían? Con total descaro. No quiero dejar la vacante. Pero para que no el hombre Cristina o el peronismo, un suplente. Pero con total descaro. Y después me lo ponen como una artística de la democracia y el republicanismo. No lo puedo creer. Te digo que pasan cosas de esas que son insólitas. Pero bueno, vos también me tirás cada tema, ¿viste? Es que justo caíste. Porque yo te llamaba por otra cosa, Juan, para hablar de todo esto. Sí, ya lo sé. Y esto fue una cosa descomunal. ¿Qué te pareció el discurso de Cristina de hoy? No, digamos, lo escuché en parte porque estaba trabajando. Venía en el auto. Pero es una verdad. Pero uno de ellos, toda la cosa que dijo. Una cuestión que es básica. Que es elemental. Mirá. Vamos al tema de López, por ejemplo. ¿Viste? O sea, te entran tipos por la ventana. Te sientan, si te lo tienen nada que ver. O sea, no. Hay cosas. ¿Vos te acordás del de la salada? Sí. El comandado de la salada, que no me puedo acordar el nombre ahora, como se llamaba. Y cuando le fueron a llenar a la casa, los repelió a tiro. ¿No sabés por qué los repelió a tiro? Los repelió a tiro porque le iban a chorear. Si es una parada grita, que tenía tipo la casa. Ahora vos imaginas una cosa. López tenía, no sé, 19 millones de pesos, 9 millones de dólares en la casa. Ahora imaginate, imaginate esta escena. Viene López, sale con un bolsito con 2 millones de dólares y no lo sigue nadie. Ah, bueno. Y va y lo esconde en la casa. Ah, bueno. O sea, ¿por qué en mil dólares te revientan la casa? Entonces, vos sabés que le pagamos 10 millones de dólares a López y se lo llevó a la casa en un bolsito. O sea, no lo siguió nadie. No sabía dónde tenían la plata. No siguieron los termosellados de los billetes, de los fajos. Yo no puedo creer. Primero que no lo puedo creer. O sea, las cosas que han hecho, o sea, cómo han plantado y cómo han organizado todo, es insólito. Lo de Pepín. ¿Vos podés ver que es más grave que lo de Pepín? Yo no puedo creer eso. El gobierno es terrible. Yo no puedo creer en Uruguay. O sea, Uruguay que hablan de la democracia, del republicanismo. O sea, a los otros payasos que tienen ahí en la hueá, al magro. Yo no puedo creer. ¿Qué es para qué? Es insólito. Una cosa increíble, 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 increíble. La verdad que a mí me pareció muy bueno el discurso de Cristina. Me pareció que les dio vuelta la tortilla. Porque en realidad ellos, es cierto que ni revisaron la prueba. Porque si no, no hubieran presentado semejante barrabasada donde da pie a un montón de denuncias posteriores. Hay que hacerlas. Pero vamos a lo que hablábamos el otro día del tema de la secta. Puedes agarrar dos o tres puntos, nada más, y andar grano, si tenés la prueba, ¿me entendés? Y vas y lo haces. O sea, no como estos que investigaron 20 años que están detrás de la secta. De la secta. O 20 años. Si vas a estar 20 años detrás de eso investigando. Entonces, vos mirá qué contradicción, como este otro payaso Luciani. Mirá qué contradicción. Porque los tipos estuvimos investigando hace ahora, últimamente hace dos o tres años que estamos. O sea, vos me estás diciendo que vos venís a investigar a alguien porque le estabas sacando dinero a la gente y que le estabas haciendo y le vendían sus propiedades. Entonces, ¿quiere decir que durante dos años vos permitiste que le vendieran propiedades a esa gente que vos querés defender? ¿Vos me estás diciendo que durante dos años permitiste que le secaran la plata a esa gente? ¿Vos me estás diciendo que durante dos años, mientras vos investigabas, se llevaban toda la vista a Estados Unidos? ¿Eso me estás diciendo vos? ¿O no? No. Lo que te estaban diciendo, lo que te estaban diciendo que era la típica del macrimo, el carpetazo. Te llevaban a una clínica, te filmaban, después te presentaban a una chica, después te extorsionaban. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Y con eso, se listaban ellos mismos porque eso sí que era cuenta propista, ¿viste? Porque eso también va a empezar a hablar. Por eso te llamé fundamentalmente para hablar cómo se lleva una causa de estas. O sea, ahí vimos que, bueno, que le termina saliendo el tiro por la vuelta. Realmente igual no importa porque la sentencia, como dice Cristina, está dictada, ya está escrita. Porque pasa por otro lado. Pero no, lo que a mí me asombra es esto de los fiscales de llevar estas causas gigantescas, se está memorando, todas las causas selectas políticas, teñidas de todo lo que hacen ellos dentro de este loafer, de meter todo en un mismo saco y después no se dan cuenta que en realidad están poniendo prueba en contra de ellos mismos. Pero es que no les importa, no les importa, porque a ellos lo que les interesa es tener reguladas las causas y las van orejeando como al truco, ¿entendés? Entonces, ¿qué pasó? Cuando tuvieron los testigos, nadie se enteró como tres años de juicio, o sea, no te firmaron nada, no viste nada de los testigos, entonces ahora te la van orejeando, ¿viste? Te la van orejeando y dicen, bueno, no, no, no vamos a defender la masa, ¿no? Pero bueno, ponele que ahora hay un nuevo orden económico, qué sé yo, hay político, bla, 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 que el tipo quiere hacer o lo que no quiere hacer, y te mandan toda esta peyorata de 10 horas o de 10 días de un alegato, una cosa que no tiene ni cabeza, ¿me entiendes? Entonces te la van regulando, te regulan eso, pues eso duran eternamente las causas, cuando tienen algo va y te lo tiran, y todo el día machacando con lo mismo, y todo el día machacando con lo mismo, o sea, las tiran a propósito, o sea, no es que tengan ningún interés en poder resolver o ir al punto del tema. Yo de la obra pública te puedo hablar, pero ¿sabés cuando te puedo hablar? Tuve 20, escucháte lo que te voy a decir ahora, tuve 20 años viajando al interior representando a empresas constructoras. Mirá si conoceré. ¿No viste por qué el movimiento popular neuquino nunca pierde una elección? ¿Querés que te diga por qué? Y todo el día de hoy venía ZAPAC, agarraba a una de las empresas que yo representaba, y decía, señor, usted me va a hacer esta obra en la cordillera. Y me va a hacer una escuela en la cordillera, y después le vamos a dar un barrio en el centro de Neuquén. Y a ustedes otros, el que le tocó la escuela en la cordillera, después le tocaba el barrio en Neuquén. Y así iban negociando todas las obras, pero no es que negociaban por la corrupción, sino que el tipo sabía que si contrataba una empresa de Buenos Aires para que le haga una escuela, una ruta, en la cordillera los iban a matar con los precios. No iban a poder hacer nunca las obras de esas, ¿me entendés? Y aparte jugás con un montón de factores. Yo estuve muchos años en Río Grande, y en Río Grande vos tenés la veda del hormigón. O sea, vos no podés hormigonar, no podés trabajar. Y son todas empresas que están de toda la vida atrás. Puedo nombrar, mirá, Exuco, Imprecisideco, Impregilo, Techine, Sebastián Maronese, qué sé yo, Petra Sintín y Cruz. Hace años que trató ese Exuco, uno las nombró en los cuadernos. Y Exuco sigue haciendo obra en todo el país porque Exuco son del sur. Y no voy a hacer los tipos del sur una obra en Jujuy, porque no tienen infraestructura. Entonces, no es que es un curro, está armado así. Y vos tenías presupuestos, y tenés licitaciones, y vos mandaste la sobra al Congreso y con eso las aprobó. Yo no puedo creer. O sea, que no le digas que hay un favoritismo, una empresa, otra. Es el favoritismo del localismo, de abaratar los costos, porque es así, ¿me entendés? Y el padre estaba en la calle de la Paulera, en las primeras torres catalinas. En el piso 14 estaba impresionante y deco. ¿Sabes las veces que fui a buscar sobra para las licitaciones? Hicieron todas las escuelas de la Municipalidad de Ciudad de Buenos Aires, allá en la época de la dictadura. Miren, todas esas escuelas estaban ahí, estaban todas metidas ahí. Pero, entonces, que se quede mañar agua bendita, pero no es que era... Más que el padre era un corrupto, el viejo. No sé si era un corrupto o no, pero yo te digo que los tipos laburaban en todos lados y hacían obras. Pero no es... La corrupción va a haber... Evidentemente, no, nadie se baña en agua bendita. Lo que te estoy diciendo es que hay obras en el país, en el interior, que requieren un mecanismo determinado para poderlas hacer. Que no cualquiera las puede hacer. Ni vos tenés infraestructura para hacer rutas. En el país hay tres empresas que se pueden hacer rutas nada más. El territorio está de casa, que es una empresa con capitales españoles, que son las que se pueden hacer. Entonces, ¿qué negociaban? ¿Me estás hablando? O sea, inventan cosas que son iros que aparte... Vos, la licitación... Yo te digo que estudiaba lo que era la capacidad técnica financiera de las empresas. Entonces vos tenías que presentarte tus balances, la cantidad de máquinas que tenía, las obras que hiciste. Esa es la capacidad técnica. Y la capacidad financiera, vos tenías que tener avales bancarios y otros, y se llama las pólizas de caución, que sacábamos las licitaciones para las compañías de seguro, que es la capacidad financiera que significa que si un año, un mes, dos meses, no te paga el Estado, vos tenés capacidad para poder solventar y no parar la obra. ¿Me entendés? Entonces, esos son pliegos kilométricos. O sea, eran paquetes y paquetes de pliegos y de avales. O sea, no es que era una cosa tan fácil poderlo hacer. Y muchas de esas licitaciones eran con créditos internacionales, estaban avalados y monitoreados por el BID, por el Banco Mundial. O sea, no es tan alegre como te lo presentan. ¿Me entendés? O sea, no todos pueden conocer lo que yo te estoy diciendo ahora, pero te digo como entre nosotros cómo funcionaba el sistema. ¿Me entendés? O sea, era imposible una empresa de Buenos Aires ir a competir en una licitación ahí. ¿Me entendés? Porque no, no podías. Después te canté el tema de Zapal. Yo fui en el año 76 a Neuquén, tenía 50.000 habitantes. ¿Sabés cuál tiene Neuquén ahora? Tiene 600.000. Pero lo hicieron todo así. O sea, armaban licitaciones y las iban rotando cada uno si va a haber un caso de corrupción. No hay un caso de corrupción, es el trástico. Por eso ganaron todas las elecciones a vidas y por haber. O sea, te estoy hablando de lo que es hacer escuelas y barrios en Neuquén, Picul del Fugo, Tabatí de los Andes, Cutralcó, Plaza Wincul, Protier. Te pueden mostrar todas las obras que se hicieron en esa zona, pero eran todas así. Y bueno, ¿qué vamos a hacer? Es lo que hay. Es lo que hay. Y cuando habla de la recategorización o reestructuración de la obra, cuando se nivelan de acuerdo a los costos que tiene, se van renovando los costos, Cristina hablaba de que era algo habitual. Bueno, eso se llama, ¿sabes cuál es la palabra? Se llama redeterminación de precios. Redeterminación, claro. La redeterminación de precios, ¿sabes quién la hace? ¿Sabes quién la hace? ¿Vos conocés Paseo Colón? ¿Dónde está la Facultad de Ingeniería? Paseo Colón y Independencia. Enfrente está la Cámara Argentina de la Construcción. Eso es de la Cámara Argentina de la Construcción, que eran los valores que nosotros teníamos. Teníamos valores de mano de obra, de materiales, ¿me entendés? Entonces, esa redeterminación de precios es de un coeficiente que lo da la Cámara Argentina de la Construcción. No es que lo fijen las empresas de por sí, ¿me entendés? Está establecido. Es igual que yo, ahora que yo trabajo como empresa logística, FADEAC, que es la Federación Argentina de Camiones. Entonces me dice, fraco, este no aumentó el 20, no sé, el 10% del flete. ¿Y por qué aumentó el 10% del flete? Yo fui a negociar con Arco la semana pasada unos contratos. ¿Y por qué? Y me dice, ¿por qué aumentó el seguro el 3%, el 4% te aumentaron los neumáticos, el 20% te aumentaron los repuestos, el 15% las cargas sociales, el 28% los seguros, tanto los, ¿cómo se llama?, los peajes, ¿me entendés? Entonces, y ya que estamos del tema, ¿sabés por qué las alimenticias, Arco, que no me escuches? ¿Sabés por qué las alimenticias hacen costo de desastre? Porque no quieren, no quieren las alimenticias abrir sus costos. Abrir sus costos es lo que yo te dije. Che, la mermelada, decime, ¿cuánto tiene de importado? ¿Cuánto es el vidrio? ¿Cuánto es el packaging? ¿Cuánto es la tapita que es de chapa? ¿Cuánto es el traslado? Entonces, si vos determinás los precios y abrís los precios, tú dices, flaco, pero pará que el cartón no aumentó. Y pará que la manodobra, el componente de la mermelada es argentino. No, acá no hay cosa importada, ¿entendés? Y pará que la electricidad que vos usás para la máquina para fabricar la mermelada es argentina. Y pará que la ciudad la trajiste allá de Mendoza, y vos tenés una planta procesadora en Mendoza, a ver qué sea, te mía la trajiste en la mermelada. Entonces, ¿qué tenés de importado? Nada. Entonces, ¿por qué aumentó todas las cosas? ¿Me entendés lo que estás diciendo? O sea, eso mismo, que yo te estoy hablando de la mermelada, hacíamos la construcción. O sea, vos tenías la obra de la construcción, y dices, bueno, che, ¿cuánto aumentó el cemento? ¿Cuánto aumentó el hierro? Hacía una obra de electricidad, bueno, ¿cuánto aumentó los cables? ¿Cuánto aumentó la pintura? Lo mismo, bueno, ¿cuánto aumentó? No, mirá, incidió la electricidad porque aumentó el cobre en Chile, y los cables son de cobre. Se lo compraba acá y encernarlo. Vamos. Entonces, ¿cuánto aumentó? Y tanto. ¿Y por qué aumenta tanto? Que nadie quiere abrir sus costos. Porque si vos abrís tus costos, que es lo que nunca quisieron hacer, es donde vos verdaderamente ves los aumentos. Pero todo lo que te está hablando Cristina de la determinación de precios, lo hace la Cámara Argentina en la construcción. ¿Y quién te parece que entera la Cámara Argentina en la construcción para las empresas constructoras? Obviamente. Para las empresas constructoras. ¿Y ese índice de readecuación en las obras con la inflación si no sería imposible? Porque nadie hace una obra que no le sea rentable tampoco. Te cuento una influencia. Te cuento una influencia. Año 2001. Yo trabajaba para esas empresas constructoras, que te digo, en Laguna serás socio. Me fundí. Tuve que hipotecar mi casa. ¿Sabes por qué? Y porque los detectores de incendios, viste los detectores de incendios que hay en... Estábamos haciendo un hotel, el hotel albatro, si algún día vas a Ushuaia, lo vas a ver. El hotel albatro en Ushuaia. Entonces teníamos que poner detectores de incendios. Y los detectores de incendios valían 100 dólares cada uno. O sea, valían 100 pesos. Cuando se fue el 3 a 1, valía 300. Entonces, no nos daban los costos para poder comprar los detectores de incendios. ¿Entendés lo que te digo? Entonces, eso es lo que pasa. Cuando la inflación es superior a la... Pero siempre van parejas. O sea, existe, existió y va a existir toda la vida la redeterminación de precios. Lo que sí puede haber... Vos me dirán, ¿y dónde está el negocio? ¿Y dónde puede estar el negocio? Y yo te digo, sí, ¿dónde puede llegar a estar un negocio? Donde el tipo dice, bueno, vamos a hacer un hospital y no, ¿sabés qué pasa? Que en el hospital vos tenías, no sé, 10 habitaciones y ahora necesitamos hacer una más. Y la 11 te hace un adicional. Pero también ese adicional se adecua a los precios que vos tenías para el metro cuadrado de construcción. Porque eso va por metro cuadrado, ¿entendés? Entonces, si vos hiciste, ningún arquitecto, ningún jefe de obra, ningún ministro de obras públicas, yo te digo porque, o sea, tenía trato directo con todos. Íbamos yo como empresa y bueno, yo como empresa iba a querer el mejor precio para eso me pagaban. Entonces, íbamos a la licitación, no, no, para, no, 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 esto tiene tanto, te digo, el hospital, vamos a sacar época de los radicales, época de los radicales, hospital Artínez de Sati, en Viedma, Río Negro. Estaba Horacio Masachesi, lo conocés, lo he visto ahora, ¿te acordás Horacio Masachesi que fue senador, que fue radical? Bueno, me diría en medio de la pública, che, tenemos que hacer, vos sabés qué pasa, que vino, no sé, neonatología y quiere que hagamos, no sé, un quirófano más o tal, bueno, ¿cuánto? Pasaba el precio, nosotros le pasamos, bueno, vos siempre tenés hasta un 20% que podés ampliar una obra, por ejemplo. Pero vos tenés una determinación de precios que ya te la dan por metro cuadrado, ¿entendés? Pues sí, flaco, si vos me hiciste mil metros cuadrados y me cobraste un millón de pesos, quiere decirme que me vale diez mil pesos de metro cuadrado, entonces si me vas a hacer diez metros cuadrados, me tenés que cobrar cien mil, no apagas doscientos mil, y nadie te va a firmar la planilla, ¿me entendés? Pues yo iba a hacer lo que se llama las certificaciones de obra, entonces iba a decir, bueno, ¿cuánto hiciste hoy? ¿Tanto metro de revoque? ¿Tanto metro? Estaba todo tabulado, porque esos son planillas, los críos de condiciones que yo me tenía que leer, todavía tenían dos mil hojas, porque son todos los críos que te dicen cómo tenés que hacer la obra, qué material que tenés que poner, y después tenés todas las planillas para que te paguen un certificado de obra, ¿sabés a qué tenía que traspirar? Porque nadie quería poner el ancho, ¿no entendés? Y ese certificado de obra de oposidad lo podías poner en un banco, por ejemplo, era toda otra historia. Pero bueno, lo que te estoy diciendo es que no es tan fácil, porque nadie va a jugar un ministro o por sus carreras, ¿y qué pasaba siempre? ¿Sabés lo que pasaba? ¿Querés que te diga? No ponía la firma del ministro, ¿eh? ¿Sabés quién era? El que era de carrera. Por eso el tipo no quería poner la firma, ¿entendés? Claro. Porque el director de obra es de carrera en todos los municipios, las gobernaciones y demás. Están los cargos políticos y están los que son de planta permanente. Claro. Entonces, el de planta permanente no te iba a poner el gancho, y si yo hice 10 metros de pared, no me iba a poner 12. ¿Entendés? No, claro. No, estaba claro. ¿Y sabés por qué? ¿Sabés por qué? Porque la planilla tiene tres columnas. Una era el estado actual, el anterior y el acumulado. Entonces vos tenías que hacer 100 metros, ¿cuál es el 7 de mes? 20. ¿Cuánto te falta? 80. Sobre 7, faltaba un 20. Y así todos los meses ibas agilando todas las planillas. O sea, era imposible, porque aparte de eso va la contaduría. De la contaduría. Todos los controles que tiene la obra pública son terribles. Pero aparte de eso, ¿sabés lo que era? Suponete, para que tengas una idea, ¿no? O sea, vamos a hacer 20 metros de hormigón. Ese es el ítem 3-1-1-1. O sea, tenía 3-1-1 hormigón. El 4 sería instalación sanitaria. El 5, instalación eléctrica. 1-1-1. Tenía cada uno en su sistema. ¿Y vos sabés qué es lo que también falta ahí? Cuando vos haces el certificado y tenés la plata, para que te lo pague Hacienda, tiene que tener la partida presupuestaria. No puede pagar el tipo sin partida. Es que el contador te va a firmar. ¿Quién no va a pagar Navarro un millón de pesos? No, fleco, porque esa obra, la partida, es la número 14.303 barra 4-3, y vos por ahí tenés para gastar 400.000. No puede gastar 500.000. Y nadie te va a poner en el chico, te estás excediendo el presupuesto. Entonces nadie te iba a firmar. O sea, ¿voy a librar un cheque o voy a librar un pago sin tener la partida presupuestaria? ¿Dónde saco la plata? Imposible. O sea, conociendo el entramado, por eso mismo no te filmaban y no te dejaron, ni la filmaban, no la dejaron a... O sea, en los fiscales sí, o sea, no van los hechos de prensa que empezó la charla. El fiscal sí fue a hablar boludeces de nueve días. Y Cristina cuando tuvo que hacer su alegato, cuando tuvo que defenderse, en la indagatoria, esa sí no me la dejaste filmar, ni me la dejaste transmitir en directo. ¿Eso no? Sí, había mucha gente que creía que el juicio había empezado ahora. Y bueno, entonces... ¿Y por qué no me lo pusiste al fiscal como me pones a mí o te ponen a vos, con los tres jueces, y vos sentado ahí haciendo el alegato, y vos sí lo pudiste hacer por Zoom leyendo apuntes, y que te guionaban del otro lado y te hacían lo que tenían que decir? ¿Eh? Tal cual, y te decían dónde tenías que hacer énfasis. ¿Eh? ¿Por qué no te sentaste, nene? Sí, ¿por qué es que al final no te pusiste los tres jueces, te pusiste igual costado, ibas haciendo tu alegato? ¿Por qué no lo filmaste como todos los juicios? O sea, no hubo igualdad de armas ahí, ¿no? Creo que no, me parece. Y bueno... Tal cual, tal cual, tal cual, está muy complicado. Te agradezco mucho por pateando los barrios, y la próxima te vamos a llamar por la causa que te había llamado. Bueno, a ver, pues te tengo que pasar dos avisos parroquiales. A ver. Dos avisos parroquiales que te voy a pasar. Primero, la semana pasada abrimos el patrocinio jurídico gratuito del colectivo de Merlo, acá en... de Morola en Merlo. Algo importante, el primer paso, para que la gente que a veces no puede ir a... no tiene plata para el colectivo, no puede viajar hasta Morón, que acá en Merlo pueda tener algo, por lo menos alguien que la escuche y que le pueda canalizar. Ese es un tema. Y el jueves, esto sí te va a gustar a vos, porque somos del mismo palo. Para decirme, Juan, ¿dónde es el patrocinio jurídico gratuito para la gente que escucha que es de Merlo? Muy bien. Está... ¿Viste hasta Loco por la Pisa? Es en la calle. Perú y Juncal, donde está la Defensoría del Pueblo hoy, donde atiende la Defensoría. Está sobre Juncal. Perú y Juncal, la gente que necesita el Merlo patrocinio jurídico gratuito, está el patrocinio jurídico gratuito del Colegio de Bogotas de Morón. ¿Sí? Exacto. Hay un cartel grandísimo que dice Defensoría. Y lo otro que te va a gustar a vos, es que, bueno, viste cuando nosotros pedimos una libertad asistida, una libertad condicional, y me dicen, ni estudian y trabajan. ¿Viste eso? Bueno, el jueves inauguro, el jueves inauguro, en la unidad 39, y tú se vengas en mi propia escuela. O sea, ¿tenés mi propia escuela? sí, no te faltaba nada, Juan, ¿eh? No me faltaba nada. Entonces, tengo mi propia escuela, donde la Municipalidad de Merlo va a nombrar dos profesores, empezamos las clases el jueves, la famosa Escuela de Arte y Oficio del Peronismo. Ya tenemos 25 alumnos que se van a inscribir, se van a inscribir, vamos a hacer un... empezamos, largamos con el curso de electricidad de obra. Te suena esto lo que hablás mi rato, ¿no? Puedo ir atrás y yo... El profesor... Es una noticia, porque es así, para poder tener los beneficios, los detenidos tienen que tener estudio y trabajo. Exacto. Entonces, no hay cupos, no hay cupos en las unidades para estudiar y trabajo. Exacto. Exacto. Y yo lo que quería era que me lo nombran oficialmente, no quiero la cosa graciable. Ah, no puedo ir porque se casa mi hermana, mañana se enfermó mi tío. No, no. Con responsabilidad, nombrado por la Municipalidad, con carga horario y se le va a dar un certificado a fin de año, primero que los primeros en el Estado. Y a su vez, ¿por qué te digo trabajo? Y bueno, porque cuando los tipos se reciban van a arreglar la cárcel. Todos los problemas de electricidad que tenemos, etcétera, etcétera. Tenemos un espacio, tengo mi propio pabellón, ahí hay adentro todavía, ¿no? O sea, se llama el Espacio CAM, que es un pabellón de colegio de abogados que tenemos ahí adentro, donde tenemos una biblioteca circulante entre los internos y sus familias y sus hijos. Bueno, está un proyecto que algún día te voy a contar más. Así que vos estás invitada cuando salgan los primeros egresados, que calculamos que largamos el jueves este y calculamos para diciembre, son cuatro meses el curso. Y hay todo un plan de salida laboral que se llama el día después que mi proyecto, porque está todavía en la reinserción, pero si bueno, le da apoyo al tipo. ¿Qué va? ¿Cuál? Pues si está metido en las sentidos de organización. Lo primero que te piden son los antecedentes. Y si tenés antecedente, no te da. Lo mismo que pasó en el colegio, viste, le voy a dar la matrícula a uno, a un colega, a no le podemos dar porque tiene antecedentes penales. Ya construyó en la cárcel, boludo, no le voy a dar antecedentes penales. ¿Qué es lo que pasó en la cárcel? ¿Qué es lo que pasó en la cárcel? Esto me subió en la cárcel. Ah, no le podemos dar la matrícula. No, es muy fuerte. Es muy fuerte. Pero bueno, cosas que faltan. Después te voy a contar todo el proyecto, cómo está, están los cuatro municipios, la secretaría, después te voy a contar que estuve con Malala, con Garrigóz, también tratando este proyecto. Pero bueno, tenemos patrullos, jurídicos, el mando, y una escuela de colectivos de abogados dentro del penal. Y también la municipalidad aporta. Ellos aportan, los profesores, y yo llevé los bancos, las sillas, escritorios, pizarrones, y se va a dar toda la parte de electricidad, cables, todo eso, se va a comprar todo el material para desarrollar los tableros y que la gente practique y lo ponga en el colegio de abogados. Así que, bueno, un aporte a... Así que después te cuento, y te voy a invitar el pedido. Qué maravillosa idea, Juan, la verdad te felicito porque es un proyecto hermoso. Bueno, yo he trabajado también en el tema carcelario bastante y me reinteresa porque me parece que ahí está la falla también, ¿no? Y la prevención en el tema de seguridad tiene que ver con esto también, con la contención. De eso, por eso lo digo el día después, para poder evitar que el tipo reincida, que por lo menos tenga plata para comprarse un par de zapatillas, darle a comer a los hijos porque cargarla sube. También fue un convenio con el Ministerio de Trabajo para que los internos que salgan salgan con una carga de sube. Por lo menos con 500 mangos para que pueda ir a la casa. Mínimo. Después te cuento otra vez con más tiempo, pero bueno. Y la próxima vez hablamos de lo que me invitaste. Te agradecemos muchísimo, Juan, te mandamos un beso grande y bueno, te estaremos llamando próximamente. Felicitas a todos por los dos emprendimientos. Un abrazo. Bueno. Paso por Pateando Barrios, el doctor Juan Navarro, vicepresidente del Colegio Abogados de Morón. Muchas gracias. Gracias.